¡Hola poderosísimos amigos! ¡Bienvenidos a este nuevo video! Sean felices porque yo aunque tarde por fin subiré el ROWGOLD Y yo sé que por ahí me lo están pidiendo en los comentarios bastante chupes ¡A ver, chupes! ¡Súbel, súbelo! Es que es un juego que estaba mucho tiempo Siento que me succiona el alma y el espíritu Cada vez que hace una actualización tengo que cambiar de Kegune cambiar de Kinkai y eso es volver a empezar de cero prácticamente y... ¡Uff! Pero no importa aquí estamos chicos porque voy a estar comprando el Tsushima por fin aunque tarde Porque sé que ya salió hace un tempito, pero Solo ha pasado una semana, creo Así que lo voy a comprar para ver qué tal es Ya quieren verme comprando lo que quieren verme Y como me quedo pobre, así que Ha entrado el juego, que no tiene un solo sonido Bueno, sí, al menos hace pum, pum, pum Al menos, al menos, y se escucha Creo que las pesadas, no estoy seguro Bueno, pero dejando de lado el tema de que Jamás actualizarán con música el juego Y que eso me va a deprimir de por vida Vamos a elegir el CCG, porque es lo que Quiero cambiar, quiero cambiarme el Kink Al nuevo, porque quiero probar el nuevo O sea, estoy muy curioso, además que ustedes si no me matan Si no lo pruebo, es como que Una buena vez o si no Ok, si tanto, si tanto Como sabían, esto es por la razón que yo lo dudaba Pero a las finales dije, nah, yo lazo Tengo el Narugami, que vale 400 millones, no me acuerdo si creo que era 400 millones, en cambio el nuevo El Dojima, que es remasterizado Porque realmente el nuevo no es, pero está remasterizado Es de 5 millones, yo soy como que Cambiar un Kink de 400 millones No es de 6.5 Y ya sabe, es poco rarito Pero, eso no quiere decir que Que sea mal Kink, que Quizás se adapta más a mí Que el mismo Narugami, porque sinceramente Narugami está bueno, pero no se adapta mucho A mi estilo de juego O sea, si me ha gustado y todo, pero ya Así, hasta ahí nomás Así que, vamos a seguir el juego Y que poniéndolo, me dio el lepido Y eso, pues estaba farmeando, miren ahí tengo Me acuerdo que me partaba aquí en directo cuando lo dije Que entra el juego Y dije, oh sí, es 3 días, más o menos voy a tenerlo Me tomó bastante, por lo sé Tengo 88 millones, tengo 75 que vale Ok, ya estoy Efecto, bonito Ahí está, de hecho Ya tengo para la Ararata Oh, tengo 3 millones de DRC Jamás fue evolucioné la Ararata Jamás lo hice No sé por qué nunca lo hago O sea, 5 millones de DRC Jamás voy a llegar Es que paro cambiando O sea, yo cambio, cambio, cambio Actualizan, cambio Vuelven, cambio Y me voy a quedar sin nada Sería este, chicos El Dojima 75 millones de yen Así que este es rating A O sea, A Y puede ser sin interrogación Maravilloso ¿Qué será? Lo evolucionamos Si lo compramos Oye, ahí está Ya lo hice, chicos Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Gold de la calabaza El Gold de la calabaza Ok, ya lo compré Ya lo compré, chicos Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Tengo 800 RC Las etapas vamos a ver Uuuu Ven aquí ya me, 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 me Ay, no puede ser Miren esto O sea, miren esto Tengo el Dolly 1 Pero miren el Dolly 2 Qué chingos Todos 5 millones de DRC Por favor, por Dios Eso por eso es el signo de pregunta Por eso es el signo de pregunta Estoy seguro que como esto necesita 5 millones de DRC Va a ser estupendamente fuerte Y estupendamente bueno O eso quiero pensar, chicos Eso quiero pensar Porque Oh, por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Eso me pasa porque no voy mirando antes Pero voy a pensar De que por 5 millones Eso que va a ser Puff Mejor que el Garukami Y todo eso Oh, sumé esto Esto Ok A ver, va en la descripción Rápidamente Dice Lento y pesado Pero es un arma destructiva Usada para Bloodjoining No sé cómo se dirá en español Pero digamos Bloodjoining A tus oponentes De Bloodjoining Alrededor Nueva palabra Bloodjoining a los oponentes Y el topo Que es lo que haría en todo caso Dice Es su versión Mejorada Del Dolly 1 Esta versión actualizada Está mejorada Y más afilada Como una lanza Sacándole un poco De su peso Para poderse usar En una sola mano Y Se usa Estupendamente Como una rata Uh, es la mejor arma Para la rata Ah, mira Esperen Vamos a ver Como Ay, qué bonito Está Vamos a ver Este ¿Qué? Ok, ok Ahí está Luego prácticamente Igual que antes Solo que ahora Tiene más textura Antes no recuerdo Que se viera así Que bien Que bien Que bien Es que pones naru Así es Es que pones naru Es el de jamón cortado Así es Es el de jamón cortado A ver Vamos a ver Que el triage Esta procesura Esperen, esperen Necesito agente Ojo tuerto Necesito ser un agente Ojo tuerto Vamos a ver El click Ah, pues Oh, le pegué un montón Disculpa, amigo Ah, pero él es El nivel máximo Ahí está El click es Es normal Es normal No es muy, muy rápido Es normal Ok Vamos a ver La E Vamos a ver Que hace Wow Es como que Toma Toma Ok, vamos a ver Vamos a ver Lo siento No pensé matarte Esta caca Esa cosa Wow Está interesante Que lo empuje Está interesante Que lo empuje Ok, vamos a ver Pero quiero ver Quiero ver el rango Quiero ver el rango A ver, a ver Ok, rango es pequeño Rango es muy pequeño A ver la R Si tengo que estar cerca Porque sin querer La utilice A ver Wow Esto parece un bate Esto es como Para batear Para jugar pelota Igualito A ver El bateado se prepara Y Pum 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 ¿Qué te pasa eso? Acaso quieres Mira, mira lo que te hago y se prepara el boom ese me da risa, me da risa, es chistoso ok, vamos a probar ahora la F porque si no me quedo dando home run ahí a ver la F wow, wow, atravesé, atravesé la pared esto está bueno para escapar ok, vamos a ver dentro la F puedo atravesar paredes, está bien, o sea este salto mire, mire eso eso es súper útil aunque probablemente este es un error y lo va a corregir quiero golpearlo pero no lo quiero golpear no, no lo quiero golpear, o sea el golpe se da solamente ahí donde cae, ok, está malo sinceramente, pero le voy a ser franco está malo, no me gusta, pero no me gusta para decir mon run es para lo que me gusta, sinceramente y para atravesar paredes que está bueno, mire eso es muy bueno, es interesante atravesar paredes o sea, esa parte me gusta yo no sé, ahí está, si pude cambiarlo mire eso mire eso, creo que sí, creo que sí he cambiado no, 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 no pude cambiar no pude cambiar, el modo de la C creí que era el cambio de arma o algo así pero no, es simplemente, sí, sí, sí a ver, a ver qué hace wow, es la misma cosa, no, lo siento lo, 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 lo siento bien, es mejor a ver qué lo que hace está aquí porque no tengo idea, a ver si hay algo especial de ver el modo A C, porque veo que brilla así todo chévere imagino que subiera daño ok, chicos lo que da esto es velocidad de ataque para poder atacar más rápido miren, 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 si ataca más rápido si ataca mucho, mucho más rápido y otra cosa, chicos, otra cosa interesante que estuve mirando, miren, este es el golpe normal ahora es más lento, es más lento sin embargo, el otro sí, con el modo más rápido o sea, no es una diferencia así como que oh, por Dios, por lo que veo el otro pero si es más rápido, lo que sí es que mientras yo voy golpeando a la persona cada golpe da más que el otro o sea, va más que el anterior y esto sigue acumulándose por cada golpe que le doy hasta que yo muera o que se yo o que se equipe el arma, creo, o algo así oh, 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 oh si está en elante, si está en elante, pero al mismo tiempo está malo oye, oye, oye eso no se hace, eso no se hace, toma 200 no, se lo comió, se lo comió ok, estoy en la arena, voy a estar probando aquí a ver qué tal a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver qué tal ok, vamos a empezar para lanzarme así todo chévere toma no pude, no importa toma, te golpeo así, te golpeo así ok, me voy a activar mi modo super chido porque es un modo chido y acelerar, ok, la E es el mejor golpe para dar, pero tiene menos daño, pero se me lanza ok, aquí me lanzo ortodéficamente, me pregunto si puedo salir de la arena si presiono la E ok, este golpe es malísimo para darlo o yo soy el que es malo, no lo sé quiero dar tu hard rock, amigo, quiero dar tu hard rock ok, ¿sabe qué? ¿sabe qué? te voy a golpear, ahí está, toma toma ah, ah, con esas toma, ahí está derrotado, el dojima, derrotó al dojima era lógico que el dojima iba a derrotar para el dojima y el dojima sinceramente, ¿le pareció traba lengua? ya está, yo mismo me trabí, no sé ni que dije ok, bueno, voy a empezar un ken casculo, probablemente me va a matar pero mi fortalista activo mi modo super cool ahí está, toma, te golpeo ahí está, toma, toma, te golpeo, ah te golpeo, ah ah te bateo, ah toma, home run ok, ok ya, ya ahí está fácilmente podría hacer trampa y quedarme, eh no acercarme a él y esperar a que el cooldown se le suba así de de forma horrible me está matando, me está matando el rango, me asesina ahí está, ahí está, le he golpeado le he golpeado quédate quieto para poder te dar un home run ah, no pude, caray oye, ¿cómo esperas que te dé un home run si no te dejas dar un home run? ahí está, lo digo que lindo el mar es donde ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí lo bateo lo bateo a matar solo, lo bateo así un compro normal buena, buena crack esta es la verdad que se iba poniendo lento su su kakuya, ya empecé a notar que empezaba a dar los ataques más lentos, así que uff, si no fuera por eso me hubiera matado ok, otro que es K1, otro que es K1 vamos a ver, estoy perdiendo con esta copa porque yo lo oye, espere, 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 no le ataques ok, me voy a equipar mi arata esta vez esta vez me voy a equipar mi arata, así me empieza a morir ok, ahí está, ya le di el primer golpe ok, ¿saben qué? me voy a ir con el click, me voy a ir con el click y punto me voy a ir con el click y ya me voy a acercar porque esta cosa me voy a de cerca si me voy a ir con el click ven, 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 ven yo solamente te quiero, te quiero dar un cuerpecito ahí bonito que te aleja sinceramente ahí está, no, bien, toma, toma ok, ok, no tengo que traer las cuerdas porque voy contra las cuerdas que oye quédate conmigo, ven, ven, ven de hecho me va a matar si sigo haciendo esto si me lo volví a lanzar igual que gante, me mataba ok, me va a matar, me va a matar chico, me va a matar, mi arata me está matando ah ok, lo bueno, pero yo ahora si ya le sigo suicida pero, eh, quería probar que también me iba así de cerca, porque esta cosa te va de cerca ok, ahora un eco, está bien, pelo con todos pelo con todos, pelo con todos ahí les doy la oportunidad que me, me deciden cuando quieran, me gusta como lo saca el click, miren, miren eso, miren eso miren como lo, 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 lo desdobla todo es chévere chévere, pero también no voy a pelear con la nata, la nata me deja mal, me va matando en vez de ayudarme, ok, obviamente voy a perder horrible, eh, pero vamos a darle el gusto de que me mate vamos a darle el gusto de que me mate, pero yo, yo no me quiero ir sin hacer batearlo ok, sabes que, déjame batearte o sea, es que el esto, o sea yo lo, yo lo tengo, o sea y sabes como es, o sea, yo mato bastante utilizándolo incluso cuando pase el focus o sea, es demasiado rápido, ya vos por qué yo no habia peleado yo no habia peleado con un gato sin ser yo esto, me voy a bloquear y me voy a poner igual ahhh, sinceramente es una pelea perdida, o sea, no es posible que hicieran algo pero, a menos le quiero dar un golpe eso ha sido todo por este video perdon que ibar la primera fase, ojo la primera, la otra vale 5 millones así que, supongo yo que es buena Así que déjame en sus likes ahí abajo Déjenme en sus likes Si quieren una segunda parte Yo subiendo sus 5 millones de veces Pero si les veo bastantes likes lo hago Pero por ahora me encanta como se enciende así todo chévere Todo chido Parece Oh suena como un sale de luz Soy en Star Wars Una guerra en las galaxias chicos Pues si esta fácil pues No esta buena Sinceramente no lo esta No lo esta Like si les gusta este tipo de video Suscribanse a mi canal Si me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Chao